El pasado puede ser difícil de olvidar, ya sea por buenas o malas experiencias. Tú, triste ballena, te ves perdido, confundido, nadie te comprende, pues acompáñame conmigo al borde del universo. Un lugar en el cual podrás enunciar a tu cuerpo, entender la naturaleza, armonizar con tu esencia y ir más allá para manifestar tu ser y entender así el borde del universo. Y todo tendrá respuestas en las bellas islas de Hawái. ¡Ah, Hawái! Como tus suaves vientos, tus agitadas aguas pueden ser tan comunes y a la vez tan mágicas, con tus encantos y tus vistas, pero sobre todo con tus misterios que muy pocos comprenderán. Una isla para ti mismo será tu primera parada. Ballena viajera, conoce la isla, sus hermosos lugares y cómo la flora exótica te rodea. Entre esos bellos momentos, conoce a alguien especial, un alma astral igual de perdida que tú, carismática, cariñosa, como una canción de cuna. Y mientras en esos bellos momentos se compartes con ellas y empiezan a entender, y cuanto menos lo esperes, comienzas a darte cuenta que estás por llegar al fan deseado borde del universo que estas mágicas islas te están por esconder. Te resultamos adelantando, ¿verdad, ballena viajera? Disfruta tus momentos con tu bella dama. Nunca sabes cuándo será demasiado tarde. Conversa más con ella y comienza una danza, responde a abrir más los ojos a tus vistas misterios del Hawái. Y más importante, ve a los bosques, sepárense y busquen la fuente del espejo infinito. Y estarás a un paso de renacer, de liberar tu esencia, y de comprender los misterios que estas vistas te esconden. Aquí hay mucho más, en las hermosas islas del Hawái. La quima y caíma, cobala, gel de cojola. Oh, mucha suerte en tu camino, ballena viajera. Bienvenido a Hawái.